Maldita asesina, costa, tierra y selva, paro nacional, viva Perú, castigo libertad, 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 viva Perú, viva Perú, aquí están, estos son los que siempre lucharán, aquí están, estos son los que siempre lucharán, aquí están, estos son los que siempre lucharán, viva Perú, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, ¡Vamos el pueblo! 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 ¡ Amigo, atrás, 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 unidos jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. ¡Viva! 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 ¡Aquí están! ¡Estos son los que siempre lucharán! ¡Aquí están! ¡Estos son los que siempre lucharán! Ágora Popular sale a marchar. Aquí hay diferencia también. ¡Sabemos el pobreza que mucho va a pasar! ¡Olé, olé, olé! ¡Amalazo! ¡Jala más para acá! ¡Jala más! ¡Jala! ¡Jala más! ¡Ey! ¡Ey! ¡Jala más eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Baja la pista! ¡Baja! 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 ¡Ey! ¡Jala bien! ¡Mira! ¡Que se vean! ¡Ya estamos aquí en la marcha! ¡Castigo de libertad! 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 ¡Castigo de ¡Costa, tierra y selva! ¡Paro nacional! ¡Costa, tierra y selva! ¡Paro nacional! ¡Abajo de la libertad! ¡Abajo! 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 ¡Viva! ¡Abajo! 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 ¿Cuánto ha gustado, Chato, para que estés libres? ¡Nuestras hombres han sido el pedido de sangre de nuestros pueblos compatriotas! ¡Nuestros cerros, nuestros ríos han sido el rojo con la sangre de nuestros compatriotas! ¡Viva! 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 ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Costa, tierra y selva! ¡Paro nacional! ¡Costa, tierra y selva! ¡Paro nacional! ¡Costa, tierra y selva! ¡Paro nacional! ¡Pueblos, escucha! ¡Únete a la lucha! ¡Pueblos, escucha! ¡Únete a la lucha! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Por culpa del Congreso, el pueblo en las calles! ¡Viva el Perú! 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 ¡Viva el Perú El pueblo unido jamás será vencido. El Agoracil, estamos día domingo, nosotros seguimos. El profesor Pedro Castillo ha sido secuestrado por el grupo de su poder. El señor Pedro Castillo es prisionero político, es prisionero por sus ideas. Por lo tanto hermano, debemos pedir. ¡Prestillo libertad! ¡Prestillo libertad! ¡Prestillo libertad! Ya están adelante, están los motorizados. Pero como yo he hablado con las autoridades policiales, con dos comandantes, hemos hablado bien, espero que se respete lo acordado verbalmente, y lo acordado verbalmente de hombres. Hemos dicho nada de violencia, nosotros de violento no tenemos nada, pero somos insistentes. espera, espera, espera amigo, amigo, amigo toda esta organización hermano toda esta organización hermano ¡Costa tiene encerra para un assozal! ¡Costa tiene encerra para un assozal! ¡Costa tiene encerra para un assozal! ¡Studio! Y, suerte, yo lo he perdido. Ya sé que hola. No, ya sabemos qué hacer. no se preocupe vamos a ver si es el tipo no se ve ahí fuerte fuerte vive Perú vive Perú igual es igual igual es vamos a seguir ¡Viva Perú! ¡Pero Nacional! ¡Pero Nacional! ¡Pero Nacional! ¡Pero Nacional! ¡El pueblo unido! ¡Será partido! ¡Será partido! ¡Ya sabemos qué vamos a hacer hermanos! ¡La distancia es la democracia! ¡Vamos unidos! ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! ¡No! Estos son ternas que nos quieren dirigir creo ¡Nos quieren dirigir! ¡Nos quieren dirigir! Estos son ternas que nos quieren dirigir ¡Estos son ternas nos quieren dirigir! ¡Están locos! ¡Están locos! No, nos quieren dirigir, quieren que nos peguemos, no, nosotros seguimos. Dime, que quieres, que quieres, que quieres. No, vamos a seguir avanzando, nosotros vamos a seguir avanzando. No, los de adelante no saben dónde quieren ir, nosotros seguimos. De adelante es lo que tiene que avanzar. Tranquilo, 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 tranquilo. Una, dos, hermanos, una cosa. Esta es una marcha pacífica. No tenemos por qué provocar en la Policía Nacional. Ellos están cumpliendo su rueda encomendada por los señores de evaluarte y por la Constitución del Partido de la Perú. No, hermano, 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 hermano. Ya, nosotros tenemos que hacer, nosotros tenemos que hacer. Si nos tomamos distancia es para que vean eso. Seguimos nosotros, ya, nosotros estamos organizados. Converte con la hermana. Aquí va el Andalos. ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! Nosotros tomamos distancia para que vean el logo del agua. Nosotros estamos siguiendo. ¡Viva Perú! ¡Viva! ¡Viva Perú! ¡Costa Sierra y Selva! ¡Pado Nacional! ¡Pado Nacional! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido de la que ha vencido! ¡Vamos! ¡Viva! Amigo, amigo, pónganse al costado ya para que se vea la... ¡Estos son los que siempre lucharán! ¡Estos son los que siempre lucharán! ¡Castillo de libertad! ¡Castillo de libertad! ¡Castillo de libertad! ¡Castillo de cristianismo! ¡Castillo de op плюс 5! ¡Castillo de reposición! ¡Castillo de gentilidad! ¡F Catlinidad! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido... Hay soplones bastante largos, hay bastante soplones que quieren dirigirme. Si tú flaqueas, te dicen qué hacer, está un huevón. Ves esos tres huevones que están ahí. Hay soplones en la marcha. Chicho. A un costado, a un costado para que filmen. Costado, 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 costado. Amigo, amigo, amigo. No se los de adelante, no se los de adelante. Yo estoy dando vuelta a la plaza. No se los de adelante, adelante están ahí. Tenemos autorización para dar vuelta nomás. No queremos que salgamos la policía. Ya hemos hablado fue. Ya pues, si salen, vamos, no hay problema. Ya, ya. Unido, unido. Nada será el Dios. Nuestra tierra enferma. Para el nacional, costado, tierra y selva. Para el nacional. ¿Quieren ir a Mancojapa o vamos, pe? ¿A acá? La policía, pe. No sé qué habrán hablado ellos. ¿No puede cerrar la policía? No sé qué habrán hablado ellos, pe. ¿Qué dijo? ¿Solamente acá nomás? Sí. Oye, sí. ¿Cómo dijo? Solamente han autorizado que ustedes den vueltas en la plaza. Solamente han autorizado que ustedes den vueltas en la plaza. Hay que hablarle para decir que vamos a salir. Ya. ¡Para los nacionales! ¡Nosotros tienen lágrimas! ¡Para los nacionales! ¡Para los nacionales! ¡Que待ってmos! ¡Haztivo, libertad! ¡Haztivo, libertad! ¡Haztivo, libertad! ¡Haztivo, unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Alot nacional! Que nadie pase, que nadie pase con la ventana. Todos los días tenemos que marchar, todos los días, todos los días. Hola, 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 ¿qué tal? ¡Todo en foto y se dejan libres! ¡Unde está la lucha! ¡Pueblo, escucha! ¡Unde está la lucha! ¡Pueblo, escucha! ¡Unde está la lucha! Voy a ver si nos dejan salir. Voy a hablar con... Voy a ver acá. Se han detenido acá. ¡Vamos hermanos, compañeros! ¡Vamos hermanos, compañeros! ¡Vamos hermanos, compañeros! ¿Están permitiendo que se acabe por ahí? No, hay una gente que se quiere llevar por allá. Pero... Ya, acá avanzamos. Ya, acá avanzamos, sí. Pero para no saber... Acá avanzamos. ¿No le va a dejar el partido? Ya, acá avanzamos. No sé, pero síguelo, sí. A este grupo, no sé en qué están. Sí, 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 pero este no es mi grupo. Sí, 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 pero este no es mi grupo. Yo estoy con el Ágora. Yo sigo con el Ágora, profe, yo sigo con el Ágora. Sí, sí, sí. Escúchame, con mi grupo seguimos. Sí, ustedes, nosotros venimos aquí. Ya. No, 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 seguimos de frente. Seguimos de frente. Seguimos de frente. Mi grupo va a seguir de frente. Ya. Hay que tener mucho cuidado. Hay mucho infiltrado. Ya, nosotros seguimos de frente. Nosotros seguimos de frente. Nosotros seguimos de frente. Que vayan, pues, hermana. Que vayan. La responsabilidad de lo que pase. Filma así. Es que lo peor que pueda pasar... Ya, ya, ya. Ya, 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 profe. Lo peor que pueda pasar es que esos infiltrados nos dirijan. La educación sin ti. No, 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 no. No, 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 no. Como dice Augusto, salvos y salvos. Ya. Yo, se me han acercado varios. Y pretenden dirigir la marcha. Y nos dicen, vamos por aquí, vamos por allá. Y yo no los conozco. Yo no los conozco. Pues tenemos que... Sí, muchos infiltrados. Quieren, quieren, quieren dirigir. Y no es así, pero... La señora de la norte. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! 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 ¡Seguimos! ¿Por qué se paga el carajo? Derecho, derecho, derecho. Derecho, 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 derecho. Ya, seguimos, seguimos. Seguimos. ¡Paro Nacional! ¡Ostos quieren, viva! ¡Paro Nacional! Hola, hola. Unido, para matar a la destrucción. ¡El pueblo unido, para matar a la destrucción! ¡Estos son los que siempre lucharán! Voy a intentar... ...a lanzar. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Perú! ¡Sí! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¿Sabes qué pasa, Dani? ¡Vamos! Que... Uno... Podemos salir con ellos... Pero... Pero... Tienes cerca de ahí. Ahí es un tercero. Dos... ¿Qué cosas harán? Ya, y quién será ese responsable? ¡Carno de él! Pero ya... Ya lo tengo. Lo que se ha hecho, que no vamos a preguntarnos más. ¡Viva! Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Tienes cerca de suelva, barrio nacional! Aguera, popular. Sí, yo solo brito más de ustedes. Un saludo. Un saludo. Cansa, cansa. ¿Qué vuelta vamos? Esta es la segunda, ¿no? ¿La segunda? Vamos a hablar, la segunda, decimos a que paramos... Un saludo. Un saludo. Para ir a Chéreto, ¿cómo dices tú? cuando esté coordinando te acercas porque me olvido memoria de basura me acerco a veces me olvido el lago de los populares es un acto simbólico pero enérgico y permanente la movilización estamos haciendo pacífica hasta que renuncie a Dina chicho chicho Yo a esos patos no los conozco, ¿cómo voy a coordinar? Y a la mala, vamos, yo no los conozco. No, yo tampoco los conozco. Sí, más o menos los conozco, ya. No los conozco. Estamos en un estado de emergencia. Pero recién venido, recién veo que me manda a Eduard, hace media hora, Dani, estamos llegando, vamos a entrar por la plaza arriba, pero ellos no pensaban que ya había policía. O sea, sí hay organización, pero no mancha todo. ¿Quién es quién ahí? Estás en plena marcha, ¿quién es quién? Ya, por Caramaya, no salimos. ¿Había con un apuntero que decían? No, no, está bueno, ¿qué? ¿Para que agredan a la gente, no? Está loco. ¡A lo nacional! 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 ¡Viva! 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 ¡Aquí están! ¡Estos son los que siempre lucharán! ¡Aquí están! ¡Estos son los que siempre lucharán! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Viva! ¡Era, señor Elia Barrios y no conociente! ¡El clamor de las poblaciones nuevas elecciones generales! ¡Ya, vamos a hacer una vuelta más! ¡BETO! ¡Está resentido, Beto! ¿Cuántas banderas tenemos? ¿Cinco nomás? Está bien, está bien. ¿Qué tal a hacer? ¡Viva! ¡Viva! Estas imágenes de hoy, domingo. Estas imágenes de hoy, domingo. Ágora Popular saliendo a marchar. ¡Viva! 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 Viva! Voy a avanzar ya. AGuad 18 Williamoulder, кругliese, Bennedal, unido, ¡Viva! 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 ni no chicho 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 ¡Paro Nacional! ¡Porto cierre el tema! ¡Ya! ¡Dani! ¡Este... ¡Un pueblo unido jamás será vencido! ¡Enferno! ¡Unido jamás será vencido! ¡Nerroristas! ¡Abo! ¡Un pueblo unido jamás será vencido! ¡Un pueblo unido jamás será vencido! ¡No dejen trabajar! ¡No dejen trabajar! ¡No dejen ser un rey a sus mujeres! ¡No dejen trabajar! ¡Un pueblo unido jamás será vencido! ¡Inferno! ¡Aquí están los que siempre lucharán! ¡Estos son aquí están los que siempre lucharán! ¡Fuera, cuera! ¡Fuera, cuera! ¡Viva! 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 Dani, nos metemos un rato a hablar. Sí, sí. ¿Qué olores de falta? Ya, nos metemos por ahí. Hay gente que mira nada más. Bueno, habrá que comprenderlo, ¿no? No se moviliza, pero... ¡Viva Parú! ¡Viva Parú! ¡Viva Parú! ¡Viva Parú! Unido, unido, jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido. ¡Pueblo, escucha! ¡Únete a la lucha! ¡Pueblo, escucha! ¡Únete a la lucha! ¡Viva! ¡Viva! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Unido jamás será vencido! ¡Costa, sierra y selva! ¡Paro Nacional! Dame dos minutos para dejar que quiera hacer. Dos minutos, para hacer precisiones nada más. Ya, desprecio de todo. A ver, todos, todos, ¡panos, panos, panos, panos! Ya, a ver, miren. ¿Algunas precisiones? ¿Viene el rol de oradores? ¿Y seguimos marchando? ¡Sí! ¿Algunas precisiones? Nos están escribiendo, nosotros tenemos redes. Y las redes salen en vivo. Y nos están escribiendo que lo que estamos haciendo para ellos es un orgullo. Y eso es lo que nosotros queremos. Que la gente en el Perú y en el mundo vean que continuamos pacíficamente manifestando nuestro descontento contra Dina Boluarte. ¡A ver! ¡A ver! ¡Ángel, ayuda! ¡Ahí está! 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 ¡ ¿Para qué lado? Corrina, ven, ven, ven. Corrina, corrina, corrina. Corrina con el señor. Corrina alguien con el señor. Corrina con el señor. Con el señor, corrija, corrija. A ver, voy a hacer algunas precisiones, dos minutos. Ya, dos minutos. Y lo voy a dejar, rol de oradores. Inicia, como siempre, a gusto de Congas, y después vamos a hacer el rol de oradores respectivos y seguimos marchando. Bueno, mira, yo me hago responsable como presidente del agro popular que la marcha salga pacífica y que ustedes, hermanos, y que ustedes lleguen a su casa igualito como han llegado acá. Tranquilo. O sea, sanos y salvos y completos. Atrás, atrás. Esa es nuestra intención. Para mañana continuar. ¿Por qué? Porque hace un momento, y Dani es testigo, Dani es testigo, hace un momento, personas que yo no conozco, personas que yo no conozco, se han acercado, acá el pelado un ratito, personas que yo no conozco, se han acercado y quieren dirigir nuestra marcha. O sea, la marcha que está organizando el agro popular. Y nos dice, un favor, acá el amigo, un favor. Señor, un favor. Y nos dice lo siguiente, vamos por aquí, vamos por allá, métete por la plaza. No. Yo estoy coordinando responsablemente con autoridades de la policía. Y hemos quedado como hombres. Como el comandante nos dice una cosa, yo le digo otra cosa, coordinamos. Entonces me dice, pacíficamente, damos vuelta, sí señor, pacíficamente. Y así hemos quedado. Entonces la asociación, el agro popular, se está haciendo responsable. Y estamos cumpliendo el objetivo. No ha habido enfrentamiento entre peruanos. Porque a mí me duele que fueran más peruanos. Yo no quiero eso. O alguien de ustedes quiere que sigan muriendo peruanos. No, pues hermanos. Lo que sí estamos firmes, y ahí ya no hay negociación, con eso no voy a negociar. Lo que sí estamos firmes, y se los pregunto, estamos firmes en que renuncie Dina Boluarte. Sí. Listo. Ya, con esas precisiones, armamos. Dani, rol de oradores. Empieza Augusto. A ver, los otros oradores, ¿dónde están? Después los que no son, que no conocemos hermanos, nosotros tomamos nuestras precauciones. Ya, listo. Ya. Faltan dos hermanas más. ¡Vive Belú! Ah, Julio también. Julio, Mosca siempre, alzando la mano. Siempre. ¡Vive Perú! ¡Vive Perú! ¡Viva! Ya, con ustedes, Augusto de Conga, fuertes palmas para él. ¡Vive Perú! ¡Viva Perú! ¡Viva! ¿Cómo estamos Dani? Estamos en vivo. ¿Cuánto, en qué piso estamos? Estamos subiendo, estamos subiendo. ¿Qué piso, Fesijo? Tercero, cuarto. Para los amigos de Facebook, del Ágora Popular, para los amigos de Augusto de Congas, gracias hermanos, por esa tremenda preferencia. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Gracias por ser parte de su vida, a su humilde espacio, llamado Ágora Popular del Perú para el Mundo, desde la futura plaza José Gabriel Condor Canque, epicentro de la política en el Perú, Augusto de Congas. Somos el único organismo, hermanos, que estamos luchando a nivel nacional. Somos el único organismo, la única institución que está de pie. No van a lograr callarnos jamás. Tratarán de desaparecerlo, pero no van a poder. Tratarán de arrinconarnos, pero desde ese rincón daremos un salto. Nadie se debe rendir, hermano. Menos nosotros. Hemos estado todos los días en la bancay. Todos hemos tragado gases por doquier. Pero ni a pesar de eso, hermanos, muchos de ustedes deben de saber, en las redes, está circulando la fotografía de Augusto de Congas, con mis datos exactos. Están manipulándolo, están editando, haciendo creer al pueblo porano que soy terrorista, que yo soy el que incito a la violencia. Está en las redes sociales. Esa gente, hermano, es malvada. Esa gente es mala. Hermano, ¿qué hacen? En esas redes, dicen de que yo soy el que provoca agitación en el Perú, en Lima. Yo soy el responsable de los destrozos, de la pública y privada acá, mentirosos, farsantes apócrifos. Jamás hago ese hermano. Mi rol en el agro popular es narrar historias del Perú y del mundo. Pero por la coyuntura que estamos viviendo, me veo en la imperiosa necesidad de dejar a un lado la historia y marchar con el pueblo juntos para levantar nuestra voz de protesta, para que este gobierno pueda caer, el Congreso pueda ser cerrado y exigimos una nueva o nuevas elecciones generales para esos miserables cobardes que se amparan detrás de un teclado y dicen de que yo soy terrorista. Yo soy Augusto de Congas y no soy terrorista. Yo soy Augusto de Congas y no soy comunista. Yo soy Augusto de Congas, soy nacionalista, soy de linaje, soy de la casta, soy de la estirpe de militares nacionalistas como Juan Velasco Alvarado. Jamás puedo ser terrorista. Hermanos, a mí la policía nacional me tiene completamente identificado. Ellos saben quién soy, cuánto canto todo. No es necesario que me hagan publicidad en las redes. Yo no quiero que me den publicidad. Solo llego. Solo. Una cosa más para mis detractores. Ojalá nunca tenga poder en este país. Otra cosa más. No me interesa en absoluto si hablan mal o bien de mi persona. Pero lo que me interesa es que hablen de mí. ¡Vive Perú! ¡Vive Perú! ¡Vive Perú! ¡Viva! Es cierto, hermano. Hay gente muy mala detrás del teclado, detrás de las redes. ¿Qué cosa buscan, hermano? Comprometerme con el vandalismo. Pero yo jamás voy a querer ese juego. Y cuando el presidente de la OCDE le dice hay gente que qué hace. Señor Augusto, vamos por acá. Señor, hermano. Yo no voy a hacer caso a nadie. No se molesten en decirme qué cosa tiene que hacer en el ágora popular porque nosotros lo acordamos en asamblea. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Y esos señores que nos incitan a hacer lo que nosotros lo hemos acordado, esos son los infiltrados. Sucede el caso que hacen, se escapan como cobardes. ¿Quiénes paga pato? Nosotros, la cabeza visible. ¿Viva Palud? ¡Viva Palud! Hermano, la señora Tínevaluarte ¿qué ha dicho? Estamos viendo la posibilidad de adelantar las elecciones. Señora Tínevaluarte, que no hay posibilidad. La única salida para tranquilizar al pueblo peruano es de que usted renuncie. ¡Viva Palud! ¡Viva Palud! Hermano, voy a hablar voy a hablar lo que manda la Constitución. ¿Está claro? Lo que manda la Constitución. Todo tiene que ser legal. Algunos nos pueden incomodar, pero ¿por qué? Mira, renuncia la señora Tínevaluarte el que tiene que ocupar la presidencia interina de la República es el presidente del poder legislativo. Perdón, ¿quién es? El señor José William Zapata. Señora, estamos hablando de la legalidad jurídicamente, jurídicamente. Entonces, este señor ¿qué cosa tiene que hacer? Según manda la Constitución en 90 días tiene que convocar a elecciones generales. eso es una salida jurídica constitucional y a ustedes cierren el Congreso que salga ¿quién gobierna? ¿quién gobierna? jurídicamente 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 el Perú entraría en una anarquía más convulsión y eso es lo que no queremos queremos un Perú en paz queremos un Perú justo con justicia social pero tenemos que encontrar una salida jurídica o queremos vivir siempre en esto en caos social hermano estamos luchando con un solo objetivo de encontrar la paz en el Perú pero todo parte hermano por la renuncia de esta genocida de esta traidora de esta usurpadora la señora Dinamo Loarte todo empieza por ahí esta señora no duerme esta señora no considera el sueño ayer dijo como premier lo va a promover a quien a Jorge Nieto Montesino ella fue en los tiempos doyán tu mal adazo a Dinamo Loarte hermano ha sido acorralado por los grupos de poder ¿por qué? porque no tiene congresista no tiene partido no tiene nada entonces se amparen los grupos de poder por eso hace dos días dijo nos vamos a parar firmes para defender la democracia la democracia no se defiende asesinando la democracia no se defiende hermano disparando tu armamento de guerra contra una población indefensa la democracia hermano se se conversa se habla en una mesa de negociaciones se conversa se cede no podemos imponer tenemos que ceder ambos pero los grupos de poder no quieren ceder no quieren ceder pero a lo largo de la corta van a perder hermano ya tuvimos un traidor el señor Antauro tremendo traidor hermano engañó a toda la macro región sur él dice que esa estrategia es un cobarde pusilánime un miserable traidor el pueblo está en las calles hoy el pueblo no tiene liderazgo no hay hermano ahí está más más en Pichanacay tres muertos más y todavía y ese puente aún no es liberado es que la gente se ha plantado con sus muertos la pregunta es ¿por qué la fiscal de la nación la señora Patricia Benavides no inicia una investigación de oficio? ¿qué cosa es de oficio? sin previa denuncia ella puede hacerlo ¿por qué lo ordena investigar? ¿por qué? ¿sabe por qué hermano? ¿sabe por qué se debe investigar hermano? porque los que mataron esos compatriotas no vándalos como quieras llamarlos civiles ignorantes fueron las balas salieron de fusiles de guerra de fusiles ¿y un militar hermano ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? vamos a explicar la ignorancia de algún hermano mira vamos a escucharlo mira hermano voy a explicar esto vamos vamos a ilustrar al pueblo vamos a enseñarle yo he estado más de 30 años en el glorioso ejército del Perú yo he vivido los momentos más convulsos de la patria en la época de los 80 de los 90 cuando tú me aparecías carajo yo yo me he fajado contra esa banda terrorista de sendero luminoso yo Augusto de Congas por eso digo con toda propiedad yo no soy terrorista no soy comunista yo soy nacionalista entonces vamos a explicar hermanos cuando eches la culpa directamente a los militares te equivocas ¿sabes por qué? escucha las fuerzas armadas según la constitución política del Perú se someten al poder político o al gobierno de turno ¿cuándo salen las fuerzas armadas a las calles? ¿cuándo? cuando previamente se declara el estado de emergencia ¿y en qué situaciones se declara el estado de emergencia del Perú solamente en tres casos? uno por desastres naturales una vez lo vimos con el fenómeno del niño desastres naturales uno dos por peligro inminente de guerra exterior dos por peligro inminente de guerra exterior y por grave convulsión social en esos tres casos se puede declarar el estado de emergencia o el estado de excepción ¿qué significa declarar el estado de emergencia acorde a nuestro marco jurídico constitucional? se anulan los siguientes derechos de los ciudadanos de nosotros el libre tránsito la libre reunión la libre expresión y la inviolabilidad al domicilio hoy no existe eso no existe porque estamos en un estado de excepción interviene la fuerza armada ¿cuándo? cuando la convulsión social ha sobrepasado ha rebasado la capacidad operativa de la policía nacional entonces se emplean las fuerzas armadas y las fuerzas armadas salen con un solo objetivo te hablo con propiedad yo he conducido patrullas en operaciones por eso te hablo con propiedad y dice el soldado puede hacer uso de sus armas en los siguientes casos está hablando yo soy instructor militar yo he instruido gente para la guerra por eso un recuerdo claro en un estado de excepción en qué circunstancias el soldado te puede disparar el soldado está autorizado para hacer uso de las armas sí según la constitución y según los reglamentos militares ahora en qué condiciones o en qué situaciones el soldado puede hacer uso de las armas en cuatro situaciones uno cuando peligra la misión eso ¿qué significa? a una patrulla le da una misión y si esa misión está a punto de ser o no convalidada por supuestos ataques de una población o de fuerzas enemigas el soldado puede hacer uso de las armas dice en forma resuelta y enérgica dos cuando se es atacado tres cuando peligra la vida cuatro cuando se hayan agotado todos los medios de persuasión levanten la mano acá los licenciados ahí está los licenciados por acá ¿es cierto o no? ahí está ¿y qué cosas son los medios? esto es lo que está en tele de juicio porque lo que se ha visto acá es casi el empleo directo de las armas sin haber agotado los medios de persuasión ¿qué cosas son medios de persuasión? y yo jefe de una patrulla agarro un parlante y digo señores si ustedes siguen avanzando voy a emplear las armas eso lo repito tres veces lo estoy advirtiendo y si a la tercera no me hacen caso ¿qué dice el reglamento militar? el reglamento militar dice que se hace disparos al aire al aire disuasivo si a pesar de ello siguen avanzando el arma va dirigido a las partes inferiores a la pierna si eso sigue entonces el arma va directamente a neutralizar o aniquilar la pregunta es ¿estos hechos estos hechos se habrán realizado? no nadie duda de que la fuerza armada está preso pero tienen que tienen que verse ciertos hechos la pregunta es esto es lo que se quiere investigar parece que la orden ha sido directa disparen entonces ¿para qué están los reglamentos militares? ¿para qué están? hay un hecho también que dice hermano que dice por ejemplo uno de los reglamentos militares que dice el más grave cargo que se les puede hacer a un militar es el no haber dado cumplimiento a los reglamentos y órdenes militares el militar no te va a pedir por favor te advierte y luego ya en última circunstancia pueda hacer uso de su arma ¿vive Perú? ¡Viva! entonces la fiscal de la nación la señora Patricia Benevides está en la obligación de realizar una investigación de oficio para esclarecer para informar al pueblo en qué circunstancias se produjeron la muerte de más de 35 personas a nivel nacional eso es lo que quiere saber el pueblo y queremos saber también quiénes son los responsables directos desde ya les digo aquí hay tres responsables desde ya les digo tres responsables ¿quiénes son? una la presidenta la señora Dino Balbuarte dos el ministro del interior y tres el ministro de defensa y el presidente del comando conjunto de las fuerzas armadas cuatro responsables presidente la señora Dino Balbuarte el presidente del comando conjunto de las fuerzas armadas el ministro del interior y el presidente del consejo de ministros cuatro en Ayacucho ya lo han denunciado los cuatro por crímenes por genocidio por lesa humanidad ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Abajo la traidora! ¡Abajo! ¡Abajo la usurpadora! ¡Abajo! ¡Abajo la usurpadora! ¡Abajo! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Un aplauso por tres hermanos! ¡Gracias! ¡Aplaudete más la gana! Hermanos el agro pobre está en permanente lucha está en vigilia para salvar la democracia pero necesitamos el apoyo de ustedes hermanos tu apoyo es voluntario 10 céntimos es mucho para los humanos gracias hermanos tu apoyo es voluntario muchas gracias palmas palmas pasa Augusto palmas palmas para Augusto de Congas ya mira rol después después rol de oradores rol de oradores primero de la asociación y después de los hermanos escucha pasa hermana pasa pasa a ver después del rol de oradores nos movilizamos ¿estamos de acuerdo? ¡Sí! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! listo a ver hermano Lidia palmas palmas a Julio buenas tardes hermanos seguir renunciando lo que está pasando en Pichanaki nuestros hermanos siguen siendo heridos y lo peor que no los están atendiendo tengo información de primera mano y directa no estoy llevándome o inventándome o cuentas de Tik Tok no señores directamente me están comunicando porque los hermanos de Pichanaki les hemos dado auxilio apoyándolos y también con los abogados cuando fueron apresados ellos se regresaron ya antes de ayer porque fueron cercados así como los otros hermanos campesinos ellos también fueron cercados allá en Mangocapa donde se fueron a alojar entonces ellos se fueron a Pichanaki a seguir luchando y allá que han hecho igual han recibido y los han baleado yo digo una cosa señores les digo ustedes ¿por qué nos han impuesto este estado de emergencia? ¿por qué? se debe de poner cuando va de ego sanitario no como el COVID pero en este momento quieren retrasar al pueblo quieren dejar de que luche quieren así nos los han impuesto y usted cree usted cree que esos militares van a decir alto 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 no señores falso ellos disparan de frente y hay muertos que tienen heridas en la cabeza o no entonces ¿qué quiere decir eso? es una ejecución ¿qué quiere decir? es un genocidio ellos no están respetando nada señores son pocos los que están heridos en la pierna la mayoría la mayoría y no es un invento con herida con muerte en la cabeza directo a matar señores ¿por qué vamos a respetar su estado de emergencia que nos están imponiendo? por lo menos acá en Lima estamos saliendo hermanos pero allá no y ellos están luchando se están atrincherando y no están utilizando ningún arma es su voz su garganta y las agallas de luchar ¿pero qué hacen estos miserables? abatirlos abatirlos dígame ¿eso es justo? no hermanos acá no hay que tienes que acatar que porque el estado de emergencia no señores no estamos en una crisis sanitaria estamos en una crisis política que estos miserables no quieren largarse que esta traidora no le interesa el derramamiento de sangre ella quiere seguir y ¿qué es lo que ella dice? porque soy mujer no me acepta que no utilice su condición de mujer señora traidora acá no puede gobernarse un homosexual disculpa que le diga eso pero que tenga serias convicciones y que verdaderamente se entregue al pueblo y lucha por el pueblo y lo que lo que le pide el pueblo es cambio de constitución y que renuncien que se vayan esos congresistas ¿qué es lo que quieren? hacer elecciones en diciembre mandar en diciembre de 2023 y hacer en abril de 2024 ¿qué quiere decir? que no se quieren largar y encima encima quieren modificar 50 50 artículos donde cuáles quieren opoderarse ya se han opoderado del ministerio público poder judicial todos los entes del estado ¿qué quieren? quieren la OPE curador nacional ¿para qué? para poner un presidente a su medida el que le conviene de repente viene un candidato un candidato de repente que es de los nuestros vamos a decir o de izquierda como se le quiera llamar y si gana lo me lo bajo porque estoy imponiendo estoy imponiendo y eso lo voy a reglamentar en la constitución eso es lo que buscan estos miserables cambiar 50 artículos y reformar todo lo que hay a su medida ¿esto qué quiere decir? que están haciendo un cambio de constitución a su preferencia a su medida ¿no es cierto? o sea ellos sí pueden cambiar la constitución ellos sí pueden hacer una mini constituyente a sus anchas y es lo que no queremos lo que se propone que en diciembre se manden y se voten en el 2023 abril eso es lo que queremos por eso esta presidenta que esa esa que diga esta traidora sale a confundir al pueblo ¿qué dice? ya ven se dan cuenta que esos congresistas no quieren las elecciones no quieren pero no señores no confundas no confundas mujer traidora mujer tirana que no te da no tienes ni un poquito como ese sentimiento por ese derramamiento de sangre de todos de todos tus hermanos de provincia ellos están luchando están entregando sus vidas y como dicen vamos a seguir dejando nuestras si es posible nuestras vidas porque eso esa es la verdadera lucha señores esa es la lucha no tienen miedo porque quieren un cambio una nueva transformación un país de hombres verdaderamente libres y justos señores ya no queremos un país entreguista ni que sea saqueado ni que y toda la vida como dice ellos si son un grupete un grupete que no quiere dominar mandado por estas llenas que están en el grupo que son unas llenas que lo único que hacen es desgarrar al pueblo seguir tirándose al pueblo eso es lo que ellos hacen señores eso es su forma de actuar de estos miserables que más se les puede decir ahora que ustedes han visto en la prensa marcha pacífica huancayo piura hasta que en lima quien la encabezaba montoya ese miserable de montoya a ellos si le recepcionaron un salón ellos si hasta con caballería y nosotros porque es nuestro derecho las calles y las plazas son del pueblo caramba son del pueblo porque nos quitan ese derecho ya nos quitaron el derecho a la participación política cuando nos cortaron el referendo para la nueva constitución eso es una participación política del ciudadano que tiene derecho a elegir si yo quiero una nueva constitución es mi derecho pero estos miserables nos cortaron el derecho a la participación política ciudadanos señores eso no respetan nada quieren reelegirse quieren la vicaramidad ¿qué quiere decir eso? y después y ahí en ese paquete viene para que ellos se reeleggan quiere decir que van a asegurar su vida política por 20 años eso es lo que quieren esta 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 miserable hija también de otro corrupto Adriánita Tudela ¿por qué? todos ustedes ven todos saben con su papelito ahí hablar algún congresista son pocos que hablan directamente tus ideas demuéstramelas ahí no salgas leyendo un papelito infeliz ¿hasta dónde? hasta dónde va tu brutalidad que tienen que asesorarte claro es necesario asesores pero para esas bestias que no piensan nada tienen que escribir un papel pura tontería por no quiero hablar risuras la verdad pero verdaderamente eso indigna no se enardece de verdad gente miserable ¿hasta cuándo van a seguir? ¿hasta cuándo? brutos de miércoles necesitan que les escriba un papel nosotros salimos nuestras ideas las ponemos acá en vivo y en directo lo que nosotros pensamos señores y vamos a seguir en la lucha vamos a seguir denunciando todo lo que está pasando exacto y por favor quisiera preguntar si alguien de acá tiene la merced en Pichanaki algún conocido porque los muchachos no los quieren atender ni los quieren operar es tanto es tanto miren imagínense ustedes llegar a eso a no tener los heridos de bala ¿qué quiere decir eso? que se mueran pero no tanta reacción es una reaccionaria esta traidora recontra accionaria está mandada por la ultraderecha él es una mujer recalcitrante él es una tirana y él es una basura me indigna disculpen yo no hablo así pero esto me indigna bastante señores me indigna y acá no tiene por qué por qué decir Estado de Emergencia que no son impuestos señores y los hermanos de provincia van a seguir luchando así como nosotros y nos están informando de primera mano no son inventos señores y el lago de popular siempre está y seguirá como dice hasta llegar a la victoria y conseguir porque el pueblo el pueblo lucha y la vida lucha y lucha hasta conseguir nuestros objetivos gracias hermanos